A ver, déjame mirar un poquitito y darme cuenta, a veces me causo gracia yo mismo por mi ignorancia, por este laburo que tenemos de comentar cosas, llevar algunas informaciones, reírme de mí mismo, porque esto también es un trabajo, y prefiero reírme de mí mismo a echar culpas afuera. Y la verdad es que nos despreocupamos mucho de muchas cosas. Nos asombramos de golpe cuando nos enteramos de algunas cuestiones, pero en realidad creemos que yendo al cuarto oscuro cada cuatro años ya está, ya cumplimos con nuestro laburo de ciudadano y no tenemos que fijarnos en más nada porque estamos delegando para que otros, los políticos por ejemplo, se dediquen a cuidar las cosas que nos pertenecen. Aquí tengo una infografía que me impresionó y que me envió el Frente Social y Popular de la provincia de Santa Fe. Es un dibujito muy clarito, con un montón de puertos en las costas, en las barrancas del río Paraná, y algunos datos. Hay 18 puertos en el cordón industrial, 14 están en manos extranjeras. Es impresionante ver en la infografía las banderitas de otros países instalados prolijamente en cada uno de esos puertos. Pero la cosa no termina allí. Sigue. Porque los barcos, dice que hay un 98% de buques que son de bandera extranjera. Pero la cosa no termina allí. Los que cuidan el río no somos nosotros, es un consorcio belga. No, la verdad es que es ahí cuando empiezo a preocuparme por mí y a dejar de echar culpas afuera. No me ocupé nunca de esto. No es que yo necesite sí o sí como ciudadano estar vigilanteando estas cosas. Pero sí necesito saber qué es lo que está pasando en las barrancas del río Paraná, con toda la soja que sale rumbo a China. ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? Digamos, una vez que vos ves esta infografía, bueno, Grobocopatel te parece un gaucho nacionalista. Porque antes decíamos, mirá como los tipos que se quedan con todas las... Bueno, por lo menos Grobocopatel es de acá, qué sé yo. Bueno, esto es increíble. Bueno, uno de los diputados de este frente en la provincia de Santa Fe es Carlos del Frade. Para mí, Carlitos, porque éramos chicos. Carlos del Frade, estás por ahí. Sí, Kike, un gustazo estar charlando con vos. Y además, este tema que para nosotros es fundamental, porque, para hacerlo en una metáfora del cuerpo, la principal arteria que alimenta el corazón económico de la Argentina tiene que ver con las exportaciones. Claro, claro. Y que la producción argentina del campo, pero estoy hablando de los pequeños productores, de las familias, termine siendo el resultado de las ganancias de negocios que, en definitiva, se acumulan afuera de la Argentina, la riqueza argentina en manos no argentinas, es algo muy grave, porque por eso siempre vamos a estar empobrecidos cuando estamos en un país con riqueza, pero que generalmente no graba, no le hace pagar impuestos a los que más tienen, ni dejamos la riqueza argentina en manos no argentinas. Sí, pero con el agravante de que creemos que el único problema que tiene la Argentina es la deuda externa, ¿no? Y esto se viene a sumar a la deuda externa. Claro, porque de hecho la deuda externa es también siempre capitular frente a la imposición de los grandes bancos internacionales que están detrás de todo esto. Yo ayer estuve en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, en Reconquista, porque estoy investigando junto a otros legisladores lo que pasó con Vicentín, en donde el Banco Nación le dio 300 millones de dólares, no se sabe dónde fue esa plata, y ahora la empresa dice que corre en riesgo 7.000 fuentes de trabajo. ¿Dónde está Vicentín? Está en Reconquista y Avellaneda, departamento general obligado para que la gente se ubique norte de la provincia de Santa Fe, allí en el límite con la provincia del Chaco, del otro lado del río Paranero, otro lado corriente. ¿Y qué hace o hacía Vicentín? Vicentín es la principal empresa agroexportadora de la Argentina, Quique. Por eso se relaciona con eso, porque ha superado en los últimos dos años a Cargill en la cantidad de dinero que ha exportado. Cargill es de Estados Unidos, ¿no? Cargill es de Estados Unidos, es el gran diseñador de ese mapa que vos decís. Sí. Porque esa presencia internacional se fue diseñando desde la dictadura hasta acá. Porque cuando José Alfredo Martínez de Osser, el ministro, dijo que esos puertos que antes eran de la nación, dejarán de ser de la nación y se le empezaremos a alquilar a estas empresas, fundamentalmente Cargill y sus amigos, como Dreyfus, por ejemplo. Sí. Entonces, a partir de ahí empieza este fenomenal negocio, la mayor cantidad de dinero que entra a la Argentina, pero que no se queda en la Argentina porque se va de esas manos extranjeras que reflejan las banderitas de ese mapa que también describías. ¿Y pagan impuestos? No, en la provincia de Santa Fe no pagan un solo peso por las exportaciones. Entonces, allí, ¿qué empieza a pasar? Sí. Que la gente común es la que paga cada vez más impuestos y cada vez está más ahogada. Y por lo tanto, hay que buscar la plata que ya no está acá, hay que buscarla a los bancos extranjeros. Y ahí viene la cuestión de la deuda externa. Ah, mira. Sí, sí, sí. Porque las riquezas nuestras, los más ricos, están impunes, no pagan impuestos, ni directos ni indirectos. Ahora, no es fácil, Carlitos, no es fácil para un gobierno decir, che, y estos que no pagaron impuestos nunca, ¿por qué no empiezan a pagar? Digo, me refiero al gobierno de la provincia de Santa Fe, concretamente, porque es el que puede cobrar ingresos brutos. Totalmente. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay decisión política en los partidos políticos grandes. O porque alguien se está forrando con guita. También puede ser, pero suponete, vamos a suponer bien. Sí. No, yo porque soy mal pensado de arranque. No, 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 pero está bien lo que vos supones. Después, en todo caso, eso también lo estoy investigando. Pero más allá de eso, lo que no sale es esa decisión, porque para mí el coronavirus lo que está demostrando es que es una gran excusa para tapar la peor enfermedad de la política, que es la resignación. Ah, ok. La política de los grandes partidos se ha resignado a gerenciar, esa palabra aquí que la habrás escuchado desde los años 90 hasta acá, a gerenciar lo que le dejan hacer las grandes riquezas y las grandes empresas, el 60% de las cuales las principales mil empresas de la Argentina, el 60% son extranjeras. Sí. Y ese es el problema. Sí. Y ahí se alinean el pro, este extraño socialismo que está en la provincia de Santa Fe, el peronismo, el radicalismo. Y es un problema, por eso necesariamente esa decisión, que parece tan simple, tan directa, tan de sentido común, que vos decís, ni siquiera la dicen. Claro, qué fenómeno, ¿eh? Qué fenómeno. Bueno, esto, digamos, no es nuevo. Yo lo descubro ahora. Por eso yo tampoco he hecho demasiadas culpas afuera, porque me considero responsable de descubrir recién ahora esto. No, no. Pero con otra cuota de responsabilidad, Kike, porque tampoco es verdad. Sí, lógico, lógico. Que las responsabilidades son todas iguales. Hay gente que tiene otra responsabilidad, mucho mayor. Sí. Vos probablemente tendrás la posibilidad, en todo caso, de ver cómo le empatás al fin de mes. Sí. Cómo mantenés los medios en donde podés trabajar a partir de la construcción que vos hiciste porque te echaron como perro de Rosario. Sí. Y eso es todo un laburo. Ya de por sí, entonces vos decís, che, soy responsable también. Sí, pero en una partecita. Sí. Los que están sobre los destinos públicos, sobre por qué falta alimento en los barrios de una provincia rica como Santa Fe, eso sabe, que eso falta porque no le cobran a los que más tienen. Vos sabés que mi viejo siempre me decía, yo era chico y mi viejo decía dos frases, todo de ellos, decía, ¿no? Y yo no entendía, yo no entendía mucho en ese momento. Después con los años entendía un poco. Y después mi viejo hablaba de la Standard Oil. Ya no se habla de la Standard Oil. Pero ahora podemos hablar de lo que siguió después de la Standard Oil. Una dependencia... La Standard Oil era la abuela de Chevron. Claro. La abuela de Chevron. Sí, sí, sí. Fue el primer nombre del siglo XX de lo que hoy conocemos como Chevron. Claro. Quiere decir que esto no es ni perteneciente al peronismo, ni al radicalismo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Esto es casi folclórico porque viene desde el préstamo de la Baring Brothers. Sí. Y además, esto si querés, viene de lo que ahora en junio vamos a conmemorar, que es el 20 de junio, en esa falsa fecha del Día de la Bandera, porque es el Día de la Muerte en la pobreza de Belgrano, en donde Belgrano se muere en la pobreza justamente por querer sostener la vida y la igualdad. Y eso nunca se lo perdonaron las clases de Salta, donde el plano dijo los gauchos, son iguales que cualquier persona. Sí, sí, sí. No se lo perdonaron jamás. Qué loco, qué loco, Carlitos. Bueno, estás laburando en esto, te veo, te leo. Sí, sí, laburando mucho. La verdad que laburando mucho. Yo estoy muy orgulloso de este privilegio que me dio a la gente y en estos temas, que son los temas de siempre para nosotros. Maravilla. Bueno, te mando abrazo grandote y gracias por esta pequeña apertura, porque es como una ventanita, por lo menos que se me abre a mí, e intento que al que está escuchando Estudio País, también se le abra un poco la cabeza y empiece a pensar de otra manera. Cuando te digo que la flota que se lleva todo de acá a China o a donde fuese tampoco es Argentina, no me queda nada, porque hasta el río está privatizado. Entonces digo, bueno, tu pelea, nuestra pelea, es muy desigual. Es muy desigual, pero igualmente este momento para mí ha sido un momento de felicidad, no solamente por el tema que estamos charlando, que para mí es central, para mis hijas, para el país que le dejamos a mis hijas, sino por la enorme alegría de charlar con vos. Te mando un abrazo grande, Carlitos. Espero que nos veamos después de la cuarentena. Cuando quieras. Un abrazo muy grande. Gracias, muy amable. Chao. Lo escuchaste a Carlos del Frade, que es diputado provincial en Santa Fe por el Frente Social y Popular. También es periodista, tiene varios libros publicados. Y lo escuchaste aquí, en Estudio País.